Saludos a quienes se encuentran en sintonía de la señal de BPI TV. Nosotros establecemos este contacto desde el sector Santa Sofía, en la zona sur de Acarigo, en el estado portuguesa, donde atendemos la denuncia de esta comunidad que está viviendo entre las aguas negras. Hubo un desbordamiento, se está produciendo un desbordamiento de las cloacas y todas las calles del sector se encuentran inundadas por estas aguas residuales que están corriendo y que incluso se meten hacia las viviendas. Vamos a conversar con uno de los vecinos de esta comunidad para que nos amplíe detalles de esta situación. Buenos días, mi nombre es Reina Bautista Girparra, soy del barrio Santa Sofía. Mire, como comprenderán, nosotros necesitamos de verdad con las autoridades competentes que nos ayuden porque tenemos el problema que tenemos niños pequeños, tengo los niños enfermos, porque esto produce diarrea, vómito, le quita el apetito a los niños. Uno mismo está enfermo por esto, necesitamos que por favor nos ayude el alcalde, que se de aguas de portuguesa, que por favor nos ayuden. ¿Desde hace aproximadamente cuánto está ocurriendo esta situación? Oye, ya esto va para más de 15 días ya, este problema. Nosotros necesitamos que de verdad el alcalde venga y mire, mire la situación como estamos viviendo. Mire cómo están los niños enfermos, el señor de la esquina tiene cinco niños pequeños y los cinco niños pequeños están enfermos con vómito, diarrea. Señora Reina, todas las calles de este sector están en igual condiciones. Bueno, tenemos cinco calles, de las cinco calles casi todas tenemos cuatro de ellas colapsadas, que no podemos pasar. Como comprenderán, yo tengo una bicicleta, para poder pasar para el otro lado tengo que utilizar mi bicicleta. La gente usa vía terrestre, ¿cómo? Ponen piedras para que ellos puedan pasar y se han caído personas allí. ¿Crees que su baño se ha convertido en el baño de la comunidad? Porque quienes caen por estos lados acuden a su casa para tener que bañarse y quitarse esa agua sucia. Sí, prácticamente mi baño se ha convertido como que dice público, porque las personas que caen dentro del excremento, yo tengo que prestarle mi baño para que ellos se puedan bañar. Porque en verdad, en verdad está fuerte, está fuerte la situación. Entonces necesitamos que nos ayude, por favor. Muchísimas gracias, señora Reina, por ampliarnos o darnos detalles sobre lo que están viviendo los vecinos de esta comunidad con este desbordamiento de cloacas. A través de las imágenes de mi compañero Jesús Fonseca, pueden ver cómo las calles parecen ríos, están totalmente anegadas por estas aguas sucias, aguas residuales que están corriendo. Incluso nos comentaban los vecinos de este sector que el agua se mete hacia sus casas. Este es el reporte que a través de BPITV llevamos desde el estado portuguesa. Les habló María Ángel Moro Colmenares. ¡Gracias!